...con carácter en el reto que derronga y modifica diversos artículos del Código Civil del Estado de Chihuahua para eliminar la imposibilidad de que las mujeres juegan contra el patrimonio de manera inmediata después del divorcio. Lo anterior, con base de la siguiente exposición de un motivo. Señor presidente, solicito la dispensa para el de acuerdo con el establecido artículo 176 de la ley orgánica de la ley legislativa y hacer un resumen de los antecedentes y consideraciones. Después del divorcio, los cómplices quedan en la posibilidad de contraer un nuevo patrimonio. Sin embargo, en el caso de las mujeres, tienen que esperar los distintos días para contraer luces. Creo que genera, sin duda alguna, su derecho a la igualdad, a la ley, a la discriminación, a la agilidad y al desarrollo de la personalidad. Esta exposición, precisamente, de ánula y de desarrollo de la personalidad, lo constituye una restricción indebida, ya que el Estado está prohibido para interferir en la elección libre y voluntaria de las personas, a su vez, con la nuestra constitución local, así como nuestra constitución federal, marca la igualdad entre mujeres y hombres. Gracias.